Nosotros venimos realizando la reconstrucción de la identidad, de la historia de vida de todos los trabajadores del Estado Nacional detenidos desaparecidos y para nosotros la firma de este convenio es trascendental en la oportunidad que nos brinda de llegar a todo nuestro país, a todos los ciudadanos, convocando a los estatales a los que trabajaron desde el 76 al 83 en el Estado y si sufrieron o vieron alguna violación a los derechos humanos que se acerquen a la comisión para continuar el camino que inició Néstor y Cristina Fernández Kirchner de Memoria de Verdad y Justicia. Mi experiencia personal de estar hoy en día trabajando en la empresa de mi papá es como algo que es una mezcla de cosas. Primero porque obviamente que mi viejo, al igual que todos los compañeros que fueron secuestrados asesinados por la dictadura tienen un proyecto colectivo y que a partir del 2003 se está plasmando en Argentina y que claramente estoy orgulloso de la política que está llevando adelante este gobierno y la labor titánica que está haciendo esta comisión que me parece que hay que tomarle una visión histórica. También en la municipalidad hay muchos compañeros que hoy en día sé que hay desaparecidos y algunos que no se animan a contar y yo creo, los invito realmente a que se sumen a esta comisión y que vengan, que es plena libertad de que tenemos que dejar un libro para la juventud, para la posterioridad de los compañeros, que realmente contemos la realidad de lo que se ha sufrido en esa época. Para la agencia TELAN es muy importante poner a disposición todo lo que son nuestras estructuras ya sea radial, audiovisual y de los cables de noticia y fotográfico a disposición de la comisión para que sea una herramienta para difundir, para que todos los organismos públicos estatales, municipales a nivel provincial, nacional puedan seguir adelante con la tarea que se propone la comisión que es recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra memoria, el camino que de alguna forma emprendió Néstor Kirchner y continúa Cristina y a la vez, de alguna forma, también ponernos a disposición de los juicios que se vienen desarrollando en todo el país. Es la información muy vital, de la misma forma en que TELAN trabajó junto al programa Colimbas donde se proponía que los conscriptos también den testimonio de lo que vieron durante la dictadura. Ahora también este programa lo que busca es que los estatales también brinden testimonio de lo que vieron durante la dictadura, también de esta forma es poner la campaña también en TELAN, digamos, hay más de 50 trabajadores que ingresaron durante la época de la dictadura que seguramente muchos pueden dilucidar o darnos información de lo que fue el paradero de tres desaparecidos, tres compañeros desaparecidos, trabajadores de la agencia TELAN durante la dictadura. Gracias. 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 Gracias.